¿Sabías que Gustavo Cerati se inspiró en una imagen que vio en una revista para escribir una de sus canciones? Un misil en mi placar fue publicado en el disco debut de Soda Stereo del año 84. Según declaró el compositor, se le ocurrió la idea luego de ver una caricatura en la revista Playboy en donde un hombre encontraba un misil escondido en el placar de su esposa. Muchos años después, el bajista Z-8 confirmó esta versión, incluso comentó que de alguna manera estaba asociada al temor de la Guerra Fría y a la Guerra de Malvinas. Un tipo, viste, estaba con una mina en bolas en la cama y abría el placar, viste, de la casa y había un misil adentro, volvía la época de la Guerra Fría. En el año 96, Soda Stereo reversionó el tema para el unplugged de la cadena MTV. En la misma, utilizaron la introducción del tema Chrome Waves de la banda británica Ride, cuyo cantante le dedicó esta canción a Gustavo Cerati en la última presentación que realizaron en Chile en abril del 2019. Si no lo sabías, ya lo sabés, Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad rockera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad rockera.